Está empezando a amanecer y termina este amor El sol comienza a aparecer y la noche se ha ocultado en mi corazón Con esta última canción te alejas sin volver, me dejas sin tu amor Es nuestro último baile, es nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Es nuestro último baile, es nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Con esta última canción te alejas sin volver, me dejas sin tu amor Es nuestro último baile, es nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo Es nuestro último baile, es nuestro último encuentro Todos se han ido y quedamos solamente tú y yo